Querétaro. En las instalaciones del Hospital General Regional 2 del Marqués y el Hospital General Regional 58 de León, Guanajuato, Teña Nieto aseguran que todos deben sumar esfuerzos y aprovechar las fortalezas de las instituciones. Indicó que es el IMSS quien recuerda el valor de preservar y fortalecer las grandes instituciones de México. Son las instituciones las que aseguran el desarrollo de largo plazo, porque superan coyunturas, trascienden gobiernos y definen épocas. Son las instituciones las que nos permitirán seguir transformando a nuestra nación, expresó. Ante esto, confío que las y los trabajadores del IMSS seguirán aportando todo su compromiso, sentido de responsabilidad y profesionalismo para que eso siga siendo. En su mensaje, en la conmemoración del 75 aniversario de fundación del IMSS, Peña Nieto dejó claro que en 2012, recibimos un seguro social que estaba francamente en camino de la quiebra. Gracias a la disciplina y al rigor técnico de sus colaboradores, así como al incremento de las aportaciones, de 2016 a 2018 se logró un superávit financiero de más de 21 mil millones de pesos, expresó. Detalló que en tres años, el IMSS recibió más ingresos y tiene su viabilidad financiera para el 2030, y esto se explica por qué la generación de empleos en esta administración ha sido, también, o, ha establecido una cifra récord, una cifra histórica, 4 millones de empleos. Las aportaciones que realizan estos trabajadores formales que están cubiertos por la seguridad social fortalece los ingresos que tiene esta institución. Todos estos son logros de las mujeres, y hombres que forman parte de esta institución, y que trabajan diariamente para construir un México más sano y más fuerte. ¡Gracias!